Aquí nos encontramos con la famosa Camorita, quien nos estará ofreciendo algunas declaraciones acerca del proceso electoral que se está llevando a cabo hoy en día. Bueno, bueno, todo va bien que empópate ahora. Amado, cuatro años más, en mi vida voy a sentir una satisfacción tan grande cuando yo voté por Amado. Y así tiene el pueblo que votar. No, mira, tú oye que están hablando, que van a votar cantidades, pero la gran mayoría de esas cantidades tienen un grillete en los pies que no pueden ir a votar. Horrible. Horrible. Grillete, Amado, cuatro años después hablamos. Por ahí pasó el candidato a la celebridad, Sauri Boca, y se vio claramente como una multitud que estaba considerando, Castillo, cuatro años más. ¿Qué usted opina acerca de eso? Oh, pero es que ese es el macho, el macho Castillo. Vamos a ver a ver en mayo, vamos a ver, porque yo me fui supuestamente sola. Por eso es el dolor, no dejan de hablar de mí. ¿Usted fue de las cuatro revidoras que fue en el estilo? Claro, yo dejé la puerta abierta y le salió en los otros. ¿Qué estuvo con nosotros? Al Valiria, la camorita. Hasta ahora, hasta ahora, se ha estado desarrollando todo con perfecta normalidad. La gente está acudiendo masivamente a votar por su candidato a síndico, de su preferencia, y por su candidato a regidor también de su preferencia. ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy, con este proceso electoral? Bueno. En cara al próximo proceso del 19 de mayo. Realmente, el PRM lleva una delantera enorme. Este equipo del PRM hay que felicitar. De verdad, felicito a todos los dirigentes del PRM, incluyendo a nuestro queridísimo senador Cristóbal Castillo, y también a Carmen Elías, que es candidata a diputado, por el apoyo que él ha estado dando a los candidatos, a regidores, y cómo le están dando los cuchillos a los delegados. Hay una preparación académica enorme, y esto se está desarrollando con mucha normalidad. El Sarín Cabrera, realmente que, en orden y psicológicamente hablando, hemos podido reflejar un grupo masivo en el PRM. Estamos empezando a matar los números, descifrando al norte de mayo, pero el PRM va a ser una victoria sumamente enrolladora, y le agradecemos al pueblo de Nueva York, por favor, por apoyar al bienestar colectivo que ha venido ayudando, nuestro interesísimo presidente, en la red municipal, de amados de la Ciudad de Balca. Feliciones para todos. Bueno, podría decirte, muchísimas gracias a las personas que me escuchan. Todo se va desenvolviendo bien, de acuerdo al punto de vista de lo que podemos presenciar, lo que visitamos en diferentes puntos. Y queremos que así sea, porque tenemos que entender que todos somos de un conglomerado social dominicano, y que tenemos que, por ende, dar al traste con un resultado final positivo, que no haya ningún problema, como hasta ahora lo está haciendo. Visualmente, ¿cómo usted ha sentido la organización por parte del electorado? ¿Se ha acercado aquí a este colegio electoral para un título? Creí que iban a trascender más personas, a fluctuar más personas, y no veo que sea así, pero no te puedo afirmar porque no he penetrado al campo de la votación. Perfecto. Estuvo con nosotros. Mi nombre es Simón Mesa. Un apoyo a Wilson Liriano. Un apoyo enorme, grande, grande. Wilson es el regidor, para los que invito al alcalde. Eso que se quiere, para adelante. Wilson, para el ayuntamiento. Claro, para ese ayuntamiento que vamos, si Dios quiere, y con Dios por delante. Perfecto. Caballero, ¿qué tiene para decirnos en el día de hoy sobre el proceso electoral? Mira, las personas están acudiendo a todos los centros de votación, a todos los centros de votación están acudiendo las personas. Gracias a Dios, no se han estado normalizados. Gracias a Dios. Y gracias a Dios al PRM, los dirigentes del PRM, que están acudiendo. Y en los mismos centros de votación están también están la gente contando por el PRM. Yo mismo estoy apoyando a Wilson Liriano, pero estoy con Amado. Porque yo estoy apoyando porque es un hombre de familia, un hombre profesional. Y un hombre que se preocupa por los bienes del pueblo y por la gente de los barrios también. Primeramente, buenas tardes a los mayores y al público que no está viendo. Todavía están a tiempo para elegir algo que no se vayan a arrepentir. Y si no arrepentimos, también tenemos el tiempo de hacer lo que vamos a hacer ahora, que es sacar a las personas que han estado y no han hecho nada, ni por su pueblo, ni por uno mismo. Ya llegó el tiempo de tener una alcaldía y una presidencia como la tiene Luis Abinader, limpia. Y como los altos mayorenses ya conocemos la historia. No estamos de acuerdo con esta decisión. Lo sentimos por el señor presidente que deberían o de seguir todos sus pasos. Pero cuando uno sienta que el paso es malo, no puede darlo. Tiene que decir no. ¿Estuvo con nosotros? Es cuanto a todos. Wilson Apolinar. Hermano, buen día. ¿Cuál es su nombre? Michael Bernardo. ¿Cuál es el panorama electoral que se está viendo en el día de hoy? ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy? Las expectativas son que nuestro candidato, Amado de la Cruz, el síndico actual, vuelva y repita con Dios por delante. Y nuestra regidora Gisela Herrera también va a repetir con estos años. Todo se ve un panorama bien animado. La gente está contenta. Y todo el mundo ya tiene una visión de que las autoridades de ahora deben estar pequeñas. Un mensaje final ahí para el grupo de la esquina de Juan Francisco que está en sintonía. Un saludo para mi amigo Juan Francisco, mi hermano personal y para cada uno de los miembros. Y que estamos activos. Estamos pasando la chiebre aquí en Santa Begarza. Y estamos votando y llevando a la gente a buscar. Que se me cuida, que lo quiero mucho. Mi nombre es Ángel Díaz Reyes. Háblenos acerca de las expectativas. Sobre este día, ¿cómo está? ¿Cómo se ha manifestado la vida? Bueno, se ha manifestado un ambiente tranquilo aquí en... Aquí donde está la mesa, aquí en Punta de Garza. Realmente la gente tiene un amor y un cariño por el PRM que se siente aquí. La gente solo proclama, Amado síndico, Amado síndico. Porque conoce la trayectoria del llamado Rubén Toyota. Que hizo mucho desastre. En 20 años que tuvo como senador. Manijó más de mil millones de pesos. Y no puede presentar ni dos millones de pesos que ha investido en la provincia. Entonces la gente entiende eso. Y el pueblo no se puede engañar. Aquí en la fila nada más dicen Amado, Amado y Amado. Este proceso de cara a mano. ¿Cómo usted ve la cantidad, o sea, la humildad? A nivel del gobierno. Si van a tener, prácticamente, si van a llevar las elecciones de mayo en coche. Partiendo de tres. En coche no. Las elecciones de mayo. A favor del PRM no van a ir en coche. Van a ir en jet privado. Ya tú sabes lo que hay. Ángel Díaz. Vicepresidente provincial de la juventud del partido PRM.